Música Esta estrategia integral estará basada fundamentalmente en cuatro componentes. El primer componente será el control o el tratamiento focal, que en esta ocasión realizaremos dos ciclos de 11 días y un ciclo de 22 días. O sea, se realizará fumigación intensiva en todas estas manzanas identificadas como manzanas de alto riesgo. En tercer lugar, las labores de saneamiento ambiental y de higienización que se han venido realizando en toda la provincia. Y además aquí en el municipio Cabecera, los fines de semana, el segundo domingo de cada mes. Sumado a esto, se realizarán actividades intensivas para mejorar la situación higiénico-sanitaria de la provincia y específicamente del municipio de Ciudad de Ávila. Y además de esto, se realizarán actividades de promoción, prevención de salud, encaminadas fundamentalmente a evitar la transmisión de estas enfermedades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!